¡Qué cosa! ¡Qué difícil que fue que venga! Soy difícil, pero no, no, yo quería venir igual, los veo desde Córdoba siempre, estoy con mucho trabajo, gracias a Dios Y me vine especialmente por ti Muy bien, pero muchas gracias La chica de producción lo saben Tinelli Sabelo vino por nosotros, definitivamente ¿Cómo estás? ¿Quién es Tinelli? No me acuerdo Pasaron tantos años ¿Verdad? Muchos Che, ¿qué pasó? Estás complicada con este lado Ahí estamos Luisito ¿Vas a cantar? Lo que quieras, ¿querés que te cante ahora o después? Cuando vos quieras ¿Ahora podés cantar? ¿Vos estás soltera? No habla de su vida privada No habla de mi vida privada Ponele que sí, vamos a ponerle que sí Ponele que estás soltero Ponele que estoy Yo estoy solterísima, así que ¿Estás soltera? ¿Qué te puedo cantar? Sí, re soltera Ah, mentira Hace mucho tiempo Pero mucho Los hombres no sé qué les pasa Señores, está hablando Coqui Ramírez No sé si se entiende lo que estamos diciendo Ponele, bueno, ponele que estás cantando al hombre de tu vida Ay, no, a mi pareja no le cantaría Me da como, no sé Como cosa Como obvio, claro Soy cantante, no, chao Pero si te tuviera que seducir a vos Te cantaría, por ejemplo De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no comprendo A mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Algo así Algo así por ejemplo Qué grosa que es Qué grosa que es Pará, me faltó Aplausos Vos sabés que eso lo hago Bueno, perdón, yo estoy acá alargando En los eventos privados Por lo general hago subir un soltero al escenario No lo acoso ¿Hay un soltero en la sala que quiere subir? Ay, por favor Ay, están todos levantando la mano Y a mi propio corazón Y le pongo la mano acá Y no, no, sin miedo, Luis No sé Me freno No querría arrancar Y explota el salón Porque bueno Y le va a ir Aplausos para Coqui ¿Nos sentamos? Dale Dale, vamos, por favor, venga Esto es, debo decir En vivo y por América Con Luis Novaresio Gracias por estar con nosotros, eh, doctor, Susana Gracias por estar con nosotros 7K se hizo esperar usted también Gracias por estar con nosotros Bueno, gracias por invitarme, Luis ¿Te imaginaba nosotros un rosario Que Coqui viniera Y me hiciera poner la mano en el pelo? No, no, yo estoy emocionado Me acabo de contar una anécdota Fuera de cama Sí Bueno, está por venir mi granja Solá Que los actores que vienen del teatro Vienen, este, complicados por los horarios Así que Claro, porque está actuando Está con función, ¿no? Está actuando Está haciendo una gran obra Con su esposa Con Paula Cancio Así que, este Recibos es que Me decías lo de la mano Y etcétera, etcétera Un momento medio difícil Con el tema de lo que está pasando Con las mujeres ¿Cómo vivís la cuestión del acoso, Reinaldo? No, me parece bien Lo que pasa en principio Porque son años de De mucha oscuridad Para las mujeres De mucha sumisión De aceptar un montón de cosas Yo estoy en un proceso De aprendizaje Con el feminismo Creo que hay mucho Para recorrer Que los hombres Tenemos mucho que aprender O mucho que desaprender En realidad, ¿no? Porque vos Como yo Venimos de hogares Donde La que levantaba los platos Era mi hermana Por ejemplo Y desde eso chiquitito Hasta cosas más serias En los medios de comunicación Las mujeres Que en general Cobran menos A las mujeres Que les cuesta más Llegar a los lugares De dirección Y no es políticamente Correcto Lo que digo Es así Estrictamente así Y yo estoy en un proceso De aprendizaje Y llevándolo al caso De los abusos Y del acoso Me parece que está bien Que la mujer Tenga una voz más potente En ese caso Hemos naturalizado Un montón de cosas En la sociedad Eso es Me parece que Hemos naturalizado Me parece que a Ricardo Le pasará Los varones somos Los viejos del living Esta noche Las mujeres son todas Jóvenes, bellas y demás Pero digo Reinaldo Usted y yo somos Como los viejos Digo Estaba como acostumbrado Que cómo no se le va a poder Decir un piropo a una mujer ¿Cómo lo vive esto? Bueno, coincido Coincido además No podría decirlo mejor Que Reinaldo Tengo que decir Que yo también Como parte de esta sociedad Argentina Del sector masculino Tengo que aprender también Hay que aprender muchas cosas Para dejar de ser machista Aunque uno nunca fue al extremo Desde luego Bueno, pero Esto del acoso Bueno, un piropo Depende Si no es de mal gusto Si a mí me lo dijeran Me gustaría, ¿no? Si no es nada Y respetuoso Decirle a A Susana O a Coqui O a Antonella Que son lindas Y eso no tiene nada de malo Pero bueno Lo otro sí me parece Que creemos que Bueno, que les tiene que gustar Y si no les gusta Que se joroben Bueno, esto no es natural ¿Te pasó que te acosaran Coqui alguna vez? ¿O que sintieras Esta situación Que hoy está tan en debate? Siempre Lamentablemente Siempre En esta carrera de la música Que la inicié hace 18 años Después me hice popular Y ahí, bueno Fue peor En este ambiente Lamento decirlo Pero sí Situaciones donde yo huía Y no volvía más Ya sabía que esa puerta No se volvía a abrir nunca más ¿Y hoy no tenés ganas de contarlo? Hablando de trabajo Y que después, viste Te mande un mensaje Y te diga Por Dios Mientras hablabas La boca y las piernas Y vos decís No Así que como que Mi manager es mi hermana Somos dos mujeres además En un ambiente muy machista El de la música Todo está como armado Para hombres En los festivales Es todo muy de hombres Así que abriéndonos camino A los gritos a veces Por favor Pero la verdad Que ha sido muy cruel Porque es como que Juegan con tus ilusiones Y si no accedes No, no Yo la verdad Que nunca Nunca di nombres Ni los daría Creo que Prefiero guardármelo Y creer que Tanto ellos Como los que no Todos Van a empezar a tomar conciencia Y revertir eso Porque la verdad Que es incómodo Es horrible Uno quiere laburar O ir por un camino Y se cierran puertas 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 Así que no queda otra Que ir como por un camino Más lento Y me parece muy bien Que si vos Como entiendo a la mujer Que ahora después De mucho tiempo lo dice Porque antes no pudo hacerlo No supo hacerlo Entiendo tu posición De que no quieras decirlo Solo digamos Pero gente muy Digamos En ambientes muy conocidos En situaciones Sí, sí Productores Gente A ver Que tiene poder De allí para abajo Entonces Digo Pero como hago Si voy a querer Y bueno Tengo que buscar otra vía Porque Pasa esto Escuché estos días Mucho este tema Obviamente en televisión De que a mí también me pasa Y escucho mujeres Nos daba como No sé si es miedo Decís Mirá si me van a creer O me van a decir Y bueno Es así Chau Y hay mucha hipocresía Porque a mí me pasa Que yo creo que hace un año o dos En Twitter puse Una frase un día Que estaba como Muy embroncada Y puse Si no te arrodillas Te cierran las puertas Y me llamó todo el mundo ¿Qué te pasó? Como sorprendidos Y les decía Pero si ustedes saben Que esto sucede Ahora Susana Digamos Susana es una mujer bellísima Que es el símbolo De una época De gloria Del humor Este La verdad La come hombres Me decían No me comía nadie Claro ¿Te coincidís con esto que cuesta? No, 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 no No Yo lo que veo Es que hay Dos generaciones muy distintas Ella es mucho más chica que yo Por supuesto Ella también Y Yo he pasado cosas Pero Realmente Lo que yo estoy viendo En este momento Es como Lo que yo siento Y a mí me ha pasado de todo En toda mi vida A partir de los seis años Yo sufrí un abuso Realmente Un abuso No Como dicen En algunos programas Que me parece horrible Que digan Un manoseo ¿Qué es eso? No entiendo Cómo se describe un manoseo En un niño Es horrible Se puede describir De otra manera ¿A vos te pasó eso? Sí A los seis años Con un tío mío Es bastante engorroso La verdad Que nos me da muchas ganas De contarlo Porque fue Fue muy feo Un niño no entiende nada Llega Le muestran cosas Que no entienden Mi tío Mi primo A mí me tenían que dejar Mis padres En En la casa de mi tía Que era la hermana De mi papá Ese señor Era el marido Y en los horarios Donde no estaba mi tía Yo me quedaba ahí Porque mis padres Los dos trabajaban Y no tenían Donde dejarme Entonces Eso le pasa A la mayoría A los chicos Niños Niñas Abusados Por sus Niñeras También Ha pasado Me he enterado De muchos casos Y bueno Y a partir de ahí Yo descubrí Después Cuando fui más grande Que Porque esto ¿No? Esa cosa de Estar siempre En A la defensiva Porque ya te queda Eso te cambia La historia De tu vida Para siempre Pero lo que yo ¿Y cuándo pudiste contarlo? ¿Eh? ¿Cuándo pudiste contarlo? Porque estamos hablando De una chiquita de Lo pude contar Cuando En el año 2007 Se me ocurrió Escribir un libro Por muchas cosas Que me pasaron A nivel espiritual Y ese Como una descarga De todas las cosas De mi vida Desde que yo me acuerdo Desde que era chica Y lo conté ahí No es que yo fui A un programa A decirlo Y un periodista Que leyó ese libro Solamente De todo lo que había escrito Sacó ese pedacito Entonces A partir de ahí Me empezaron a preguntar ¿Qué había pasado? O sea es que Yo siento Y me parece que Reinaldo Va a coincidir Porque laburamos de esto Que la tele Muchas veces ayuda A defenderse A muchas personas Que no podrían hacerlo De otra manera Viéndote a lo mejor Alguien Una criatura Puede en este momento Pedir ayuda ¿Vos desde los 6 años Hasta que escribiste el libro Nunca pudiste contarlo? No Ni tampoco Pude decírselo A mis padres Porque Ese señor Entraba a mi casa Y yo me escondí Abajo de la mesa Y mi papá Claro Se ve que yo le decía algo No me acuerdo Y mi papá Se sacaba el cinturón Para pegarme ¿Qué sabía? Yo nunca pude contárselo A nadie A nadie A nadie Solamente Lo descargué Ahí en el libro Ni después que O sea Ni antes que Que ellos Eran viejitos Y después fallecieron Yo estuve con ellos Hasta último momento Pero no No pudiste No pudiste Tus viejos Se fueron Sin poder saber Sí Pero lo que yo veo En este momento Con lo que está pasando Luis Es que Veo como una casa De brujas A mi me hace acordar Mucho Y yo Yo no soy feminista Yo me considero Una persona normal Sufrí muchas cosas Siendo mujer Ser feminista No es ser normal Pero no soy feminista No estoy de acuerdo Con muchas cosas Que se están diciendo No estoy en contra De los hombres Porque eso es una brecha También que está abriéndose En mujeres Hombres Mujeres No, no Porque el tema Es que Vos podés ser feminista Pero el tema De los extremos En todos los niveles Es malo Pero no es un extremo No es un extremo Ser feminista Extremo Extremo Religión Extremos En lo masculino En lo femenino Es espantoso Pero ser feminista No es un extremo Hubo como un tema Viste que hablará Celi Y creo que se confunde un poco El significado De la palabra feminista Suena a un extremo Y en realidad Están explicando En todas partes De que no lo es Suena a feminista Machista Un extremo Y el otro Y en realidad Ser feminista Hablas solamente Del hecho De que sos mujer Y tenés un territorio Que tiene que ser Sagrado Y respetado Igualdad Igualdad Pero yo creo que Lo que decía Susana Y comparto lo que decía Reinaldo Tiene que ver con esta educación También machista Que hemos recibido Claro, bueno Pero la educación La de los padres No, pero yo digo Vos lo decías Y con buena fe Y creo que si no Mañana va a decir Yo soy normal No soy feminista Y parece que asociás La normalidad con el feminismo Y sé que no es Es normal te quiero decir En el sentido De los extremos No voy a ser feminista Y salir a mostrar Hacer una manifestación Y salir a mostrar Los senos Delante de todo el mundo Y a romper Y a patear Y a pintar autos De la policía No Para mí no va Cada uno lo expresa Tal cual Es espantoso Necesito mostrar No me siento No me siento identificada Como mujer La palabra feminista Suena a extremo Pero no es un extremo Porque es una mirada machista Claro, no es un extremo En realidad ¿Cómo, Reinaldo? No, que están teniendo Una mirada machista El feminismo El feminismo es defender derechos Igualdad de derechos Igualdad de derechos Implica mismo salario Por el mismo trabajo Que ocupen los mismos Pero eso existió Desde toda la vida Bueno, por eso La lucha del feminismo Yo creo que feministas Somos todas las mujeres Somos mujeres Y muchos varones No, son una cosa coherente No son todas las mujeres Son las mujeres Que defienden sus derechos Y buscan la igualdad Con el otro género Sí, lo que pasa Es que el hombre Desde el principio Tampoco le quiso dar Los derechos que merecía Bueno, por eso hay que pelear Ni a una médica Ni a una científica Ni a una científica No existía Ni al voto Todos los colectivos Que han sido discriminados Las mujeres Las creencias religiosas Los homosexuales En algún momento Exigen su derecho Y lo hacen públicamente De mejor Y de la única manera que pueden Y por eso me pensé Que es injusto juzgar Esas manifestaciones Como la regla Olvidándote que el problema Es que hay discriminación Hacia las mujeres Digamos, vos crees que hoy Hay un plan de igualdad De la mujer y el varón Susana Eh, si yo creo en la igualdad Si hoy Hoy se está dando esa igualdad Si vos crees que sea Entre el varón y la mujer Sí Eh, sí Pienso que están Un poco más avanzados Que antiguamente Pero Eh, en este país Como en la mayoría De los países latinoamericanos Hasta México El tema del machismo Es fuerte Y sí Pero no quiere decir Que todos los hombres Piensen así Ni que actúen así Ni maltraten a la mujer Como Lo que pasa es que A través de los medios En este momento Se saben muchas cosas Que antes Por ejemplo No teníamos ni idea No teníamos ni idea De lo que pasaba En una casa Mi abuelo Por ejemplo Mi abuelo Era Lo peor Porque Le hizo 14 hijos A mi abuela Vivían en el campo Gente de mucho dinero Pero maltrataba A todos sus hijos Y se pensaba Que con la plata Y con Y la Una mujer Totalmente sometida Y nunca pudo deshacerte De eso Hasta que se murió Una curiosidad Que me da Papá y mamá Se fueron sin saber Lo que te había pasado Ese tío sigue viviendo Ya no vive más No te escucho en nada Alvis A ver si tenemos Un cachito más de retorno Porque está medio complicado El retorno Está medio sorda Ella No Digo El tío Ese tío Que abusó de vos Sí ¿Vive? No Y antes de Y el otro El hijo No sé Ni quiero saber ¿Y si hoy Te lo cruzaras A ese hijo? Uy Espero que nunca Me lo cruces Si hoy Me lo cruzara ¿Qué? No sé La verdad Es que A veces Soy consciente De que No manejo Las situaciones Entonces Puedo llegar A un estado De locura Tal Que puedo llegar A matar O sea Por lo que me pasó Y yo veo reflejado Lo que me pasó A mí Lo veo reflejado En tantos niños Que les ha pasado Exactamente lo mismo O peor Y no tienen quien los defienda Porque los padres No les creen Además Si ellos contaran Te veo a sentir Antonella Cuando habla Susana Sí Porque mi mamá Pasó Algo parecido ¿Sí? Sí Cuando era chica Fue abusada Mucho tiempo Y mi hermana Tuvo también Un inconveniente Hace poco También Que fue abusada Por el profesor De yoga Con 21 años ¿Y cómo supiste Lo de tu mamá? Y me lo contó Después de grande Me lo contó Y también creo que También me enteré Los medios De parte de ella Fue algo muy doloroso Enterarme Que tu mamá fue abusada Durante tanto tiempo Por el padre Que bueno Gracias a Dios Hoy no está Pero bueno La verdad fue Una situación muy dolorosa Para todos los hijos No es cuando nos enteramos Que tu mamá nos cuente De que había sido abusada Durante tanto tiempo Por el padre Es horrible Me imagino Igual a mí me gustaría También aclarar Que tanto A las mujeres Que hoy Lo que está pasando Con las mujeres ¿Sí? Que prendemos el noticiero Y hay gente Mujeres que se mueren Que son golpeadas Que son agredidas Verbalmente Que eso es muy Maltrato psicológico Yo lo sufrí Lamentablemente Es bastante normal Eso La lesión verbal Y a veces las mujeres No nos animamos O no se animan Realmente a ir a contar Y piensan que capaz Porque te insultan Te gritan No es maltrato Y es maltrato Sinceramente maltrato Quiero decir Que Antonella Es la hija de Carlos Menem Mi hijo Es la nieta Del ex presidente De Carlos Menem Que tiene una historia En la que En un ratito Quiero detenerme Un segundo Pero que me imagino Que también Por tu pertenencia A esta familia Habrás sufrido Agresiones Insultos Etcétera Muchísimo La verdad Muchos rechazos Muchos insultos Muchas cosas Que se dijeron Que no son ciertas Y bueno Toda la vida Tuve que guardarme Un montón de cosas Que bueno No las quería decir Tampoco Más que nada Para no sufrir yo Porque prefiero callarme Hay mucho que aprender Vos decías Reinaldo Y yo comparto Respecto de Por ejemplo Lo que pasa en el laburo Algo que planteaba Coqui también O sea Charlando con amigos Decís que No voy a poder Piropear a una mujer En el laburo Y no Sabes que El acoso En nuestro trabajo Hay como una fantasía Que en los medios Hay como Algo institucional No hablé de piropos Igual Hablé de situaciones Feas A mi me encanta Que me digan piropos De verdad lo digo Que me digan Algo lindo Yo hablé de situaciones Ya donde Obviamente te dicen Que eres el contrato Listo Vení Y hablo de cosas Más fuertes Que un piropo Obviamente ¿Cuál es el límite Entre el piropo Y lo que es El acoso? Es la forma La forma Y la situación Si yo me reúno con él Por un trabajo En un canal Y estamos hablando De trabajo Y de repente Me dice Realmente Tenés unas piernas Bárbaras O para tu trabajo Te sirve Tu belleza Bueno hay un montón De cosas Que te halagan Y decís Muchísimas gracias Ahora Llegás de la reunión Y te pone Viste una barbaridad Si o que haces esta noche Que haces esta noche Yo creo que hay muchas cosas Yo he modificado cosas Porque Cambiando los roles Claro No te das cuenta Alguien Que trabaja muy bien El tema feminismo Me dijo Mira Pensa Pues yo también Me lo replanteo Pensa Que Que cosa no le dirías A un hombre Y se la decís a una mujer A lo mejor Ese es un buen parámetro Como para tener en cuenta Sobre todo el rol Una cosa es decirle Un piropo A una compañera de trabajo En este caso Sos el jefe Obvio Sos el jefe Hay un montón de situaciones De poder Sí, claro En las que hay que tener Mucho cuidado Debe haber chicas Sufriendo mucho esto Yo pienso chicas Que trabajan de secretaria O de Vos sabés lo que es ir Todos los días A tu trabajo Y que tu jefe te mire O se toque el miembro Como cuentan Un montón de chicas Eso ya Eso debe ser Se me pone Tremendo Pero lamentablemente Está como naturalizado Un enfermo No, pero esas cosas Lo que ocurre es que Bueno, la mujer por ahí No se atrevía a decir esas cosas Porque bueno Era Le daba mucha más vergüenza Había otra cultura Por eso bienvenido El feminismo Por eso, sí Y había una cosa machista Que decían Por algo Habrás hecho, ¿no? Bueno, eso sí Que era Esa frase Esa frase es espantosa Esa frase es espantosa Por algo habrá sido Ahora, más que Pensá si te gustaría Decirlo Pensá si a tu hija Le hicieran eso También Es un buen parámetro Es un buen parámetro Porque hay un límite Entre el piropo Bien intencionado Y el otro mal intencionado Es a veces difícil De distinguir E incluso La recurrencia En el piropo Ya se transforma También por ahí En otra cosa Lo que pasa es que Me parece que se combate algo Susana hablaba Del tema del feminismo Facundo Urana Que me parece un tipo bárbaro Dijo Hay que cuidarse Del brazo fundamentalista De los feministas Y algunos colegas Han hablado de feminazi Y me parece que es Neutralizar un laburo Maravilloso del feminismo Totalmente Para mí es una manera De cuestionar al feminismo Al buen feminismo Es mentira Siempre hay sectores extremos Pero gracias al feminismo La mujer vota Vota hace 60 años No vota hace 100 años Son tantos los derechos Que tuvieron que ir conquistando Con fuerza de lucha Que yo lo Mira Lo mismo que lo del abuso Que hablamos recién Con la mujer que hablás Ha tenido algún problema de abuso Muchos chicos Han tenido problemas de abuso también Entonces A mí lo que me parece Muy trascendente Lo que decías vos Luis De lo que puede servir La televisión Es que lo hablamos Y hablar Sirve para que Estemos advertidos Que nadie tiene que hacer nada Sin el consentimiento Que se puede decir que no Que nadie tiene que avisar De tu cuerpo Y vos sabés que inspira Yo creo que el caso de Susana Cuando empecé a ir a bailar Cuando empecé a bailar Que mis papás Bueno, se van a enterar ahora Volvía del colectivo Que yo me lo tomaba Desde primera junta Con dos amigas más Y sufríamos abuso Y nos despertábamos Con una persona Que nos estaba tocando Y la verdad Y la verdad que Era horrible Porque no sabíamos Cómo reaccionar Y no podías denunciar Porque No, lo único que Como éramos dos o tres Empezábamos a gritar Al colectivero Diciéndole que le abra la puerta Por lo menos Al ser un conjunto de chicas Teníamos como esa posibilidad De fuerza Para decir Que era un degenerado Que se baje Que nos estaba tocando Pero sí Te digo La mayoría de mis amigas Grupo de chicas No hay ninguna Que no lo haya pasado Yo no sé Si percibís lo mismo Reinaldo, Ricardo Que cada una de las mujeres Que lo va contando Lo cuenta con una especial Angustia Con una emoción Cuesta un montón La escuchaba a Koki La escucho a Susana Es horrible, Luis Es espaldoso Te marca para toda la vida Estás todo el tiempo En Cómo te digo yo En la defensiva Hay casos menores Hay casos peores Pero están tan naturalizados Te digo Lo que yo trato de hacer Como acto de constricción Yo cuando me miro para atrás Me descubro un montón De cosas machistas Desde chico Qué sé yo En el colegio ¿Qué hacías cuando ibas En el colectivo? Estaba lleno Ah, qué divertido Vamos a tocarle el culo A las chicas Bueno, a mí me pintaban La cola con alquileres Parece una boludez Perdón, ¿eh? No, no lo es Pero no lo es Porque eso va O sea Cómo puede ser Que unos pibes chiquitos Inocentes De pronto le parezca divertido eso Porque así nos criaron Cambió un poco eso Aprendimos Vos tenés dos hijos varones Sí ¿Son mejores tus hijos que nosotros? Sí, mis hijos son mejores que yo Yo creo que los chicos Mirá, no pudimos cambiar este mundo Luis Yo tengo gran esperanza Que los chicos puedan cambiarlo Porque son mejores que nosotros Los chicos más jóvenes Son todos mejores En este tema Seguro Seguro Debe haber de todo Como siempre Pero tienen una conciencia mayor Los pibes ¿Vos te das cuenta? Que no Ya esto de que se levanta La mujer a lavar los platos Es raro verlo En los grupos de pibes Vos ves que eso no ocurre Hay por lo menos Mucho más conciencia Y creo que quizás Los medios han ayudado Un poco eso Sí La tarea de los padres Hoy es para mí Fundamental Para que los chicos Que hoy son jóvenes Le sacaban el cinturón Con otra cabeza Pero lo que conté Susana Sí La habían abusado Y tu viejo sacaba el cinturón No, no Sí, bueno Era horrible Ahora muchos Susana Susana Cuando vos viste Todo lo que pasó Con Cacho Castaña Digo Vos sos de la época Este De la gran gloria De la producción nacional Digo Creo que fue una época Que nunca se va a repetir Y ustedes eran Los protagonistas Cuando lo escuchaste Cacho decir Lo que dijo Cacho Castaña Digo ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira No me cayó bien Pero también Te viene a la memoria Todo lo que escuchaste Anteriormente Y era una frase Repetida Lo que sí se equivocó En decir La parte De la Si 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 te va a pasar Si te pasa Relájate y goza Pero lo demás Lo que sirve Relájate y goza Era una cosa Que se usaba Normalmente Sin el tema De la violación Para cualquier cosa O cosa Que se decía Yo lo escuchaba Todo el tiempo Creo que comparte Ricardo Esto Esta frase Se escuchaba Como Si claro El que diga Que no No dice la verdad Lo que no quiere decir Que estuviera bien Y además Uno tiene que tratar De no decir Las cosas Que no quiere decir Porque eso No quiso decir Pero tratemos De no decir Las cosas Que no queremos decir Hagamos un esfuerzo No tan difícil Es bueno eso Es bueno Si no lo quiero decir No lo diga Empezar a pensar Antes de hablar Tal vez Porque claro A uno se le van Como las palabras Viejas Antiguas Yo te he escuchado A mi viejo Digo por eso De que todos somos Latinoamericanos Venimos por ejemplo Yo creo que no quiso decir eso Pero tratemos De no decir Las cosas Que no queremos decir Que todos Descendemos De europeos Perdón El presidente Macri Dijo a Randavos Que somos todos hijos De europeos Yo creo que no quiso decir eso Pero bueno Tratemos Me acordé A raíz de que eso Tratemos de no decir Las cosas que debemos decir O no queremos decir Ricardo ¿No es mejor pensar Dos veces las cosas Antes de alargarlo? Absolutamente Yo tendría que haber pensado Lo que acabo de decir Por ejemplo Creo que es clave En la intimidad Empezar a controlar Uno eso Porque uno por Whatsapp Dice barbaridades Que si en este momento Uno agarra el teléfono Y dice Uve En la intimidad ya Despertarse a la mañana Y empezar uno a controlar Realmente Cómo se dirige a los otros De qué manera Porque digo Hay que empezar Como a tomar conciencia De lo que uno dice Escribe Piensa Y está bien Y usar palabras No es un hecho pasado Digamos En el caso de Susana Es un caso La verdad que el dificilismo Porque hace muy poco Te volvió a pasar Con un dentista Digamos Entiendo Te escuché ¿A mí? ¿Qué cosa? Que un dentista Intentó Abusar de vos No, ni jamás Ah bueno Me alegro Haber leído mal A mí Con lo que se respecta A mi trabajo Nunca sufrí Cosas así terribles No, hablamos De un odontólogo Leí Te confieso Leí Repasando un poco La historia Que vas a tener Un episodio muy desagradable Con un odontólogo Un episodio muy desagradable Tuve Hace un par de años atrás Pero que no tiene nada Necesito Pero no se pueden defender Hablale a una chica Que te está viendo En este momento Susana Y siente Que necesita Un empujón Para poder contarlo Porque yo creo que Sí Porque es así En el normal Los entrevistados Por lo cual No voy a decir Que para mí Es uno de los mejores Actores del mundo De verdad De corazón Creo que no hay Actor tan inmenso Como este señor Que está acá ¿Nos sentamos? Dale, vamos Debo decir el vídeo Por el Eres un caballero Estás saludando Persona por persona Muy bien Yo quiero un hombre Así que hable así De mí Me muero Mirá cómo habla De su esposa Por eso no te hablan Así de vos Porque si te morís ¿Qué haces? Claro No, claro Estamos hablando Un poco de todo Un poco de lo que viene Siendo de la actualidad Y demás Miguel sigue Con atención Hablábamos con Reinaldo De lo que ha pasado Con el ministro Triaca Y lo que pasa con el gobierno ¿Sabes qué me sorprendió? Anoche estuve en el programa Mirta Legrán Quiero agradecerle Y mandarle un gran saludo A la señora Mirta Legrán Y me sorprendió Que empezó a criticar Duramente Voy a contarles Creo que la conocen En la historia De Antonella Es también Un parte de la historia Esta noche Hay un Alfonsín Hay una Menem La hija de Carlitos Menem Y lo que esto implica ¿La vas llevando bien Antonella O sigue complicado Lo tuyo? No, sigue Sigue complicado Bueno Me acompaña Coqui Tengo que ir hasta el frente Me hace Por favor Bueno, acá estamos ¿De verdad estás sola? Ay sí, me encanta esto ¿No hay pausa en este programa? Sí Estoy feliz No, no hay pausa Acá no se va ¿Pero de verdad estás sola? Solísima Pero sola, sola En mi casa Que acabo de comprar Mi primer casa No lo puedo creer Acabo ya En Córdoba, capital Córdoba, capital Feliz Así que Ya tengo mi cueva Muy bien Claro Pero sola Bueno, voy a hacer chivos Habitualmente ha venido Immanuel Aria Además lo hace ¿Se anima a hacerlo? Ay, dale ¿Te animas a leer eso? Pero en Córdoba, ves Porque no me sale Dale, vamos, venga Termas de Río Hondo Te espera este verano Para que disfrutes del relax La diversión La mejor gastronomía Y hotelería de primer nivel Animate Vení y descubrí el destino perfecto Para cargar energías Termas de Río Hondo Es vida Solo faltas vos Gros, absoluto Termas de Río Hondo ¿Te anima con Autostop? Sí Dele, venga Lo voy a hacer en Córdoba Es por las noches Si te calambran los pies o las piernas Llegó a la Argentina La solución Artostrop Calambres Se lo iba a regalar a Ricardo Pero seguro que ya lo he leído Leyó el último libro de Reynaldo Si te case a Ricardo Leo un segundito No te puedo hacer leer piojos Porque ahora vas a cantar Así que leo yo Muy bien Yo la libre es la única Se destruyan mis ganas Ya lo doy Y en tu cuerpo Sentirme mujer Voy cayendo en tus redes Muriendo y volviendo a nacer Uapple Tres ¿Qué pasó? Sí Juedo Tres Más San Bvorondos Gracias por ver el video.